Bueno, muy contento de poder coronar lo que venimos trabajando hace mucho tiempo en el área educativa, en nuestra área de impacto directo, tanto en educación formal como no formal. Así que bueno, cuando se vino la ministra venimos a visitar, le contamos los programas, vino ella con su equipo a analizar los programas que venimos desarrollando y quedamos en, obviamente, este acta marco que nos permite poder seguir trabajando en conjunto, que los programas que nosotros venimos desarrollando sean estudiados y posteriormente avalados por el Ministerio de Educación, así que nos pone muy contentos y es un gran desafío para seguir trabajando en todo lo que sea el desarrollo de los jóvenes, digamos, de la región. Lo importante es que la comunidad se desarrolle y el tema educativo, tanto como la cultura como el deporte, es muy importante para nosotros. Venimos trabajando hace mucho tiempo con las escuelas, venimos trabajando también con educación en oficios para los jóvenes que ya pasaron la edad escolar, así que es mucho lo que se hace, no es obviamente para que los chicos después trabajen en el edema, sino para que tengan capacidades para los desafíos que el mundo laboral les presenta, tanto lo que sea informática, oficios, así que venimos trabajando en eso porque creemos que es la forma que la empresa, para ser una empresa sustentable, tenemos que tener una comunidad sustentable y la educación es la base. ¿A cuántos chicos van a beneficiar este programa? No, pasan muchísimos chicos por programa, los programas de inclusión digital son aproximadamente mil chicos por año, en la escuela de oficios tenemos casi 300 alumnos, así que son muchísimos, después en lo que es formal con los primeros, segundo y tercer grado de las escuelas de la región también, los últimos años que hacen ya temas de emprendedurismo, así que es difícil contarlos pero son muchos chicos y además es un beneficio para toda la comunidad.